Hoy te voy a enseñar... ¡Uff! Dios, lo que te voy a enseñar hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy? Diles la verdad. Diles la verdad a tus estudiantes. Diles que no has preparado nada, que te has levantado tarde, que se te han pegado las sábanas. Díselo, que no pasa nada, que lo van a entender. Lo van a entender. Diles, oye, mira, no he preparado nada hoy, no tengo nada de qué hablar. Pero no les mientas, no les vendas la moto, no les digas que les vas a enseñar un montón de cosas, pero no has preparado absolutamente nada. Sé sincero, tío. Venga, díselo. Diles que se te han pegado las sábanas, que te acabas de levantar, y que vas a improvisar lo primero que se te venga a la cabeza. Hoy te voy a decir la verdad. He preparado una lección... ¡Madre mía, qué lección he preparado hoy! ¡Joder! Es increíble la lección que he preparado. Hoy vamos a hablar de... Vamos a aprender español. Hoy vamos a aprender español, claro que sí. Esta lección... A ver, no es que me esté sacando esta lección de la manga. Esta lección la he preparado de antemano. Esta lección ya la tenía preparada hace mucho, 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 mucho tiempo. De hecho, hoy, fufo, hoy me he levantado muy temprano. Hoy... Hoy Dios me ayuda. Dios me ayuda, porque aquí en madruga Dios le ayuda. Entonces hoy vamos a aprender español con objetos del día a día. Te voy a enseñar expresiones con cosas que tienes por la casa y que no sabías que podías utilizar. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, al final les has vendido la moto. Les has engañado. Les has dicho que te has levantado pronto y que has preparado una lección. Pues nada, ya está. A lo he hecho pecho. Vete a la cocina y ya está. Y busca algún objeto y ya está. Y sácate algo de la manga. Bueno, pues vamos a hacer la lección de hoy. Que como te he dicho, yo me he levantado pronto para preparar esta lección y como tú bien sabes, a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Venga, no te enrolles. Piensa en algo. A ver, sácate algo de la manga. Abre la despensa e intenta enseñarles alguna expresión. Bien, pues vamos a empezar con la lección de hoy. ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo que vamos a aprender español del día a día. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto, un chusco de pan. Vamos a aprender algo con el pan. Vamos a ver qué podemos hacer con el pan. A ver. Joder, está duro. Está más duro que una piedra. ¿Qué hago yo con esto ahora? Madre mía. Vale, pues más te vale que vayas pensando en algo porque te tienes que ganar el pan. O sea, tienes que dar tu clase de español y tienes que ganarte el pan, tío. Es tu trabajo. Venga, piensa en algo. Piensa, piensa, piensa. Piensa que le puedes enseñar con la palabra pan. No sé, para ti enseñar español es pan comido, ¿no? Bueno, si no se te ocurre nada, pues ya está. Déjalo. Pero yo pensaba que para ti esto era algo fácil, ¿no? Pan comido. Vamos a buscar otra cosa, ¿vale? Porque yo, yo... Vamos a buscar otra cosa. Dios. Ah. Una caña. Joder. A ver, lo que te quiero enseñar es que... Hombre, con la palabra caña, claro que puedes enseñarles algo, ¿no? Una cañita de cerveza, ¿no? Una caña de cerveza, lo que te gusta tomarte a ti en verano, cuando hace calor. Venga, piensa en algo. Que la caña, la caña... Esto es una caña de azúcar, que la podemos cortar, si tenemos un cuchillo así grande, le podemos cortar la caña y... Venga, tío, tienes que meterle caña ya, ¿eh? Métele caña. Han venido aquí para aprender español. Tus estudiantes están aquí para aprender español. Venga, métete caña, hombre, tío. Dale caña. Tú puedes enseñar. Piensa en algo. Piensa en algo que puedas enseñarle con la palabra caña. Venga, y después del vídeo, nos vamos y nos tomamos unas cañitas por ahí tú y yo. O sea, yo y yo. Entonces, si la cortas con el cuchillo, cortas un trocito y la pelas, te la puedes comer. Te la puedes comer. Fantástico, tío. Seguro que tus estudiantes pensaban que tú eras la caña, y ahora mírate, ahí, que no sabes ni lo que hacer. Bueno, pues nada, ponte a cortar la caña. Haz algo, por lo menos, haz algo. No, no, no. No puedes cortar la caña porque te da miedo ponerte a cortarla, a ver si te vas a cortar un dedo. Pues ya está. Mienteles. Diles, cuéntales otras mentiras. Sigue vendiéndoles la moto. No la voy a partir ahora porque me puedo hacer daño y no sería seguro partirla. Vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí y a ver si aprendemos un poco de español. A ver qué tenemos por aquí. Madre mía, un puñado de clavos. A ver qué haces tú ahora con esto. Clavos, sí. Con los clavos yo te quería enseñar que... Bueno, el otro día fui a comer a un restaurante y me clavaron. Me clavaron, sí. Porque me metieron una clavada. Porque pagamos casi setenta y pico euros por dos tonterías. Y nos clavaron. Madre mía, has tenido que enseñarle a tus estudiantes que te clavaron por comer en un restaurante. Joder, tío. Te estás agarrando a un clavo ardiendo para no quedar mal y decirles que no has preparado nada en esta lección. Bueno, pues ya está. Allá tú. Allá tú, tío. Una clavada, cuando te clavan, es cuando te cobran mucho dinero en algún sitio. ¿No? Como por ejemplo, si vas a un sitio turístico y te clavan, ¿no? Pues te cobran mucho dinero. ¿Eh? ¿Ves? Estamos aprendiendo español con un clavo. Ya has aprendido lo que significa clavar a alguien, ¿no? O que te metan una clavada. O directamente una clavada. Pero no te preocupes. Yo voy a seguir aquí enseñándote español en esta clase que he preparado mucho y vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí para aprender español, ¿vale? Una botella de vino de mi viaje a Porto, ¿no? Que me compré esta botella de vino y aquí tengo el pan. Y bueno, pues lo que yo te quiero enseñar hoy es que hay muchas cosas que podemos aprender con las cosas del día a día. Y mira, mira, ya está. Lo siento. Te estoy vendiendo la moto. No te voy a engañar. Te he engañado desde que ha empezado el vídeo. No te voy a engañar más. No te voy a engañar. Te he engañado y nada, yo he abierto aquí la despensa y quería enseñarte español, pero no había preparado nada. Esta mañana pues me he levantado tarde, se me han pegado las sábanas y no me he levantado pronto, no he preparado nada. Como decimos aquí en España, al pan pan y al vino vino. No he preparado nada. He completamente improvisado todo. Te he enseñado español con alguna expresión y bueno, espero que hayas aprendido. Ya, no está tan duro. Se puede comer este chusco de pan. Se puede comer. Y bueno, espero que esta lección haya sido pan comido. Ya mira, al final sí que vas a aprender algo. Es verdad. Esta lección ha sido pan comido, ¿no? Has aprendido un montón de expresiones. Bien, bueno, pues espero que hayas aprendido un montón de expresiones. Hemos utilizado un trozo de pan, hemos utilizado un clavo y hemos utilizado el vino y también hemos utilizado la caña. Al final has dado en el clavo y te has sacado una lección de la manga. Fantástico, tío. Y si quieres seguir aprendiendo español con cosas del día a día y de una forma como a mí me hubiera gustado aprender otros idiomas, sígueme también en Instagram porque ahí estoy subiendo ahora más contenido para enseñarte español del día a día. Y aquí viene lo interesante. Desde hace mucho tiempo me habéis preguntado si doy clases de español o no. Es verdad que dejé de dar clases, pero vuelven las clases grupales. He abierto dos grupos con un máximo de seis estudiantes para dar clases de español. De momento, sólo hay dos grupos, pero si se llenan, que yo creo que sí, porque ya sólo quedan cuatro plazas, en la descripción te dejo el enlace para que te matricules y puedas dar clases de español conmigo junto a cinco estudiantes más. Las clases tienen un máximo de seis estudiantes y de momento se celebran los miércoles. Si te gustaría aprender español conmigo, pues esta es la mejor oportunidad porque, la verdad, nos lo vamos a pasar muy bien y vas a aprender un montón de español. Y como te he dicho, espero que esta clase haya sido pan comido para ti. Y si has aprendido algo nuevo o conoces otras expresiones con la palabra pan, vino, clavo o caña, pues dime en los comentarios porque estoy seguro de que hay muchas más expresiones que yo no he mencionado en este vídeo, que en realidad tampoco ha sido tan improvisado. Algo sí que he preparado. No te voy a engañar, ¿eh? Que parece que te estoy vendiendo la moto, pero no, estoy siendo sincero. Algo sí que he preparado, ¿ok? No es que me haya sacado esta lección de la manga. No me la he sacado de la manga. La tenía algo preparada. Y bueno, pues espero que hayas disfrutado un montón con este vídeo. Dime en los comentarios si conoces más expresiones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Fantástico, ¿eh? Con cuatro cosas que tenías ahí en la despensa te has sacado una lección de la manga. Eres la caña, tío.